¡Aplausos! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Una! ¡Vamos, Rodrián! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos, que no tiene nada, esto! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡No nos dolen! ¡Arriba! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a los goles! ¡Vamos! ¡Bien, Rodrigo! ¡Bien! ¡Bien, Rodrigo! ¡Bien, Rodrigo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos! ¡Madrid! ¡嘉ó! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bien, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Andate, burro! ¡No dormís, Julio! ¡No dormís, Julio! ¡No dormís, Julio! ¡Cornujo, Julio! ¡Vamos a la botina, Julio! ¡No dormís, Julio! ¡No dormís, Julio! ¡A la bailea, Julio! ¡Lunca, luna! ¡Lunca, luna! ¡Cornujo, Julio! ¡Bravo! ¡No dormís, Julio! ¡A la cifra! ¡A la cifra! ¡Me dejan un empate, equipo, chicos! ¡Te comiste dos en tu concha, burro!